¡Largaron el premio Charmaine Murray! Sale a hacer la delantera rápidamente el número 1, notable visión, saca ventaja sobre el 2 en la cima, más abierta lo viene haciendo el 7, Saranay Quinn. Recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones, el número 1, notable visión, cuerpo y medio de ventaja sobre el número 2 en la cima, al pescuezo abierta, lo viene haciendo el número 4, Ceraz Luz, más abierta, gana terreno el 7, Saranay Quinn, por dentro corre el número 6, Lugua, más abierta lo viene haciendo el 8, Cabaretera Rock, frente al poste de marcatorio de los 1000 metros, sin variantes. Con el número 1, notable visión en la vanguardia, tres cuartos de cuerpo de ventaja sobre el 7, Saranay Quinn, por dentro viene avanzando el número 2 en la cima, más abierta, corre el número 4, Ceraz Luz, abierta, gana terreno el 8, Cabaretera Rock, por dentro corre el número 6, Lugua, pasan por la señal de marcatoria de los 700 metros, las participantes de la primera carrera van a hacer el ingreso a la recta final, lo están haciendo en estos instantes con el número 1, notable visión en la vanguardia, pequeña ventaja sobre el 7, Saranay Quinn que la viene embarejando, abierta, corre el 4, Ceraz Luz, no encuentra, pasa el 6, Lugua, más abierta, corre el número 2 en la cima, desde el fondo del 8, Cabaretera Rock, descuenta ya los últimos 400 metros de carrera, rigor del látigo el 7, Saranay Quinn mantiene cuerpo de ventaja, sobre el número 4, Ceraz Luz, abierta la tercera posición para el 2 en la cima, por dentro lo viene haciendo el 6, Lugua, descuenta ya los últimos 150 metros de carrera, se va afianzando en la vanguardia el 7, va estirando la ventaja sobre el 4, pocos metros para el disco, se va a empoderar la favorita el 7, Saranay Quinn con apreciable ventaja, sobre el 4, Ceraz Luz, tercera el 2 en la cima, y cruzólo en el disco. ¡Suscríbete al canal!